Le pedimos por escrito explicaciones a la secretaria de Estado de Educación. En breve fecha se nos ha contestado un escrito que entendemos como bastante extraño, porque viene como enviado por la secretaria de Estado de Educación, pero sin registro de salida y sin firmar. Nos lo manda el señor Calzado y este escrito no nos dice absolutamente nada, puesto que a las preguntas que nosotros hemos hecho, la secretaria de Estado de Educación se limita a contestarnos cómo son las contrataciones de las listas de interinos, cosa que les puedo asegurar a todos que aquí ya conocemos. Como estas respuestas son totalmente insatisfactorias, ya le anunciamos desde aquí que Popular y Libertad está sopesando seriamente llevar en breve este asunto al juzgado, puesto que si no se nos aclara desde la dirección provincial, pues que se nos aclare desde los tribunales.